En nuestros corazones, el día que me conocí Vivos juntos, el amanecer del lado reflejó nuestro sueño En silencio fuimos a caer junto al almóndez Que nos dio el amor No puedo negar que me hizo daño Que mi corazón pudiera venir Ha de ser como la mañana Venía, venía, venía Venía, 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 venía